Las 12 provincias que el gobierno escogió para los cortes de luz de este domingo están en la sierra y la Amazonía. Según el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, tiene relación con los lugares de mayor sequía y con la necesidad de salvaguardar los recursos hídricos. En la sierra, los racionamientos se dieron en Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi e Imbabura. Y en la Amazonía, todas las provincias, Morona, Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora, Chinchipe. Mientras que casi todo el país se declaró en alerta roja por déficit hídrico, incendios forestales y afectación a la agricultura. 20 de las 24 provincias solo quedan fuera Esmeraldas, Santo Domingo de los Sáchilas, Los Ríos y Guayas. La Secretaría de Riesgos informó que hará monitoreos permanentes y emitirá boletines periódicos sobre la evolución de la emergencia en estas provincias. En la justificación para la declaratoria de emergencia y para el adelanto de los apagones, el gobierno repite constantemente que el país lleva 72 días afrontando la peor sequía de los últimos 61 años.